Yo les quiero agradecer el nombre de Argentina, porque aquí y en toda nuestra inmensa geografía territorial, estamos cambiando la historia, están haciendo una nueva Argentina, están en marcha, pese a que estamos mal reiterados, la revolución productiva que va poniendo de pie a nuestra querida patria para que camine hacia su destino de grandeza. Simplemente era esto lo que les quería decir. Yo me vuelvo esta noche a mi provincia, a mi rioca, a mi tierra que me vio nacer. Vengo desde San Rioca Humilde y con toda humildad, por designio de Dios y de ustedes, estoy aquí diciendo estas palabras. Este es el discurso más corto de mi vida, pero también es el discurso más bello de mi vida, porque me siento acompañado por todos los argentinos, los argentinos que quieren una patria y con toda humildad. Gracias. 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 Gracias.